Con el alma moribunda tu amor me encontró En mis cenizas tus jardines me sorprender en cualquier estación Con el corazón anclado a esta carta de amor eterno Tú me diste una razón Y crece, mi esperanza crece en la más profunda oscuridad Y creo, aunque yo te cierro, tu gracia me alcanza y me hace florecer Y creer, mi soñar florecer En tu luz camina Me das nueva melodía y te gozas sobre mí Conociendo cada espacio de mi ser aún me amas Así de lo vil y rechazado Haces algo nuevo porque nada se pierde en ti Y crece, mi esperanza crece en la más profunda oscuridad Y veo, aun en el desierto, tu gracia me alcanza y me haces florecer Y creer y creer y soñar Florecer en tu luz caminar Y creer, mi esperanza crece en la más profunda oscuridad Y creo, aun en el desierto, tu gracia me alcanza y me haces Y creer, mi esperanza crece en la más profunda oscuridad Y creer, mi esperanza crece en la más profunda oscuridad Y creo, aun en el desierto, tu gracia me alcanza y me haces florecer Y creer y creer y soñar Y creer, mi esperanza crece en la más profunda oscuridad Y creer, mi esperanza crece en la más profunda oscuridad Y creer es tu gracia me alcanza y me haces florecer Amor de Dios con florecer en la más profunda oscuridad Y creer, mi esperanza creer, en la más profunda oscuridad